Atención, paro de colectivos en una línea por la agresión a un chofer a la altura de González Catán. ¿Qué ha ocurrido y cuál es el motivo de esta medida de fuerza? Ramal 269, 216, 166, 236, todo de la misma empresa. Porque como ven, este hombre que es un colectivero de la línea fue atacado durante esta noche. Un robo, le cortaron la cara y se puede ver perfectamente. Esto ocurrió en la entrada de San Francisco en la ruta 1001 y Santa Marta. Al chofer le robaron todas las pertenencias, pero además, como estamos mostrando en exclusiva, le cortaron la cara. Por eso sus compañeros, los choferes decidieron tomar esta medida. No hay colectivos de esta línea, repito, sobre todo 269, 216. El robo fue en González Catán, así que en un ratito vamos a ampliar esta información. Yo te digo que te quedes ahí, si dormís mal.